Música Todas las manos arriba haciendo palmas, palmas, presa Y llego la asesina con los primeros de Santa Fe Música Oye amigo, no debes sufrir, no debes llorar esa muchacha No vale la pena, no vale la pena Oye amigo, no debes sufrir, no debes llorar esa muchacha No vale la pena, no vale la pena Y te estás jugando con tu amor Ya verás que un día te arrepentirás Porque estás vecina, déjala, ya no te enamores Deja que te llore antes de que tu corazón devore Música Sé que es muy bonita, ella es pura dinamita Pero te arrepentirás Música Música Oye amigo, no debes sufrir, no debes llorar esa muchacha No vale la pena, no vale la pena No vale la pena, ella está jugando con tu amor Ya verás que un día te arrepentirás Porque estás vecina, déjala, ya no te enamores Deja que te llore antes de que tu corazón devore Música Música Sé que es muy bonita, ella es pura dinamita Pero te arrepentirás Música Música DJ Zero Música 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 He renunciado a la carrera de tus besos He desistido ser el dueño de tu amor Música Sin las caricias de tus manos en mi cuerpo Música Música Ya no quiero tenerte doña de mi mente Música Me estoy matando solo sin tener piedad Música Música No quiero estar huyendo por volver a verte Música Música Prefiero estar viviendo con mi soledad Música Tu amor me mata y la pena Música Tu amor me siente perdido Música Tu amor me siente perdido Música Tu amor me siente perdido Música Ay ya no te quiero conmigo Música 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 He renunciado a la trepura de tus besos Música He desistido ser el dueño de tu amor Música Si las caricias de tus manos en mi cuerpo Música Son alquileres que destrozan mi interior Música Ya no quiero tener doña de mi mente Música Me estoy matando solo sin tener piedad Música No quiero estar huyendo por volver a verte Música Prefiero estar viviendo con mi soledad Música Tu amor me mata y el tema Música Tu amor me siente perdido Música Me siente perdido Música Ya no te quiero conmigo Tu amor me mata y el tema Tu amor me siente perdido Música Ay no te quiero conmigo Música 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 Tu amor me mata, me queda Tu amor me tiene perdido Tu amor me impide en la pena Ya no te quiero conmigo Tu amor me mata, me queda Tu amor me tiene perdido Tu amor me impide en la pena Ay, ya no te quiero conmigo DJ Dedo Y nuevamente Todos ustedes Los palmeas Tú y yo Tanto amor sincero Amor eterno Pero duro No te dura el hielo En el desierto Tú me abandonaste Sin razón Y me lastimaste Sin piedad Ahora ya te digo Lo que soy Eres mentirosa Traicionera Y yo te digo así Perra Perra Tú me abandonaste Como un perro Perra Ojalá te vayas Al infierno Perra Tú me abandonaste Como un niño Perra Por eso Yo ahora te digo así Música Música Tú y yo Tanto amor sincero Amor eterno Pero duro Lo que dura el hielo En el desierto Tú me abandonaste Sin razón Y me lastimaste Sin piedad Ahora ya te digo Lo que soy Eres mentirosa Traicionera Y yo te digo así Perra Perra Tú me abandonaste Como un perro Perra Perra Ojalá te vayas Al infierno Perra Tú me abandonaste Tú me abandonaste Como un niño Perra Perra Por eso Eres mentirosa Eres mentirosa Tan chorera Y yo te digo así Perra DJ Jero DJ Jero Cosita de papi Cosita de papi Ay amor porque me gustas tanto Me provocas y de cuando en cuando Nos juntamos como enamorados Para amar en el momento exacto Esta noche solo hay tres horas Esta noche solo hay tres horas para amarnos juntos y a solas Separando fuego de un te quiero Esta noche es un amor sincero Esta noche Esta noche la pasaremos bien Hagámoslo en un motel Juntemos los cuerpos tibios esta noche Esta noche la pasaremos bien Hagámoslo en un motel Juntemos los cuerpos tibios esta noche Ay amor porque me gustas tanto Me provocas y de cuando en cuando Nos juntamos como enamorados Para amar en el momento exacto Esta noche solo hay tres horas para amarnos juntos y a solas Separando fuego de un te quiero Esta noche es un amor sincero Esta noche Esta noche lo pasaremos bien Hagámoslo en un motel Juntemos los cuerpos tibios esta noche Esta noche lo pasaremos bien Hagámoslo en un motel Juntemos los cuerpos tibios esta noche Juntemos los cuerpos tibios esta noche Esta noche Esta noche lo pasaremos bien Juntemos los cuerpos tibios esta noche Juntemos los cuerpos tibios esta noche Juntemos los cuerpos tibios esta noche Este es el sonido de DJ Zero Juntemos los cuerpos tibios esta noche En esta vida caballero, todo el mundo se lamenta Así como malas cosas, se formará la gran tormenta Unos suben y otros bajan, esa es la ley del momento Las cosas más cotidianas, las cosas más cotidianas Se convierten en lamento, el abogado se lamenta El ingeniero se lamenta, el arquitecto se lamenta El doctor se lamenta Un locutor de la radio, su programa suspendió Y se oye un enorme sonó, cuando el pueblo se lamentó Se lamentaron, se lamentaron El pueblo se lamentó Se lamentaron, se lamentaron El pueblo se lamentó ¡Ja, ja! ¡Mira! ¡Pacho! ¡Suena! La cumbia es oliveria, yo la gozo con placer La baila toda hora hasta el amanecer La cumbia es arrobado de las olas, el vaivén La baila toda hora en el congelo amanecer ¡Cumbia! ¡Jumbia! ¡No hay un sándalo! ¡Vaya todos sándanos! ¡Ey! ¡Ah! 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 ¡Ay! Con anillos, flores y retazos, pues rodeado de mujeres hermosas Con anillos, flores y retazos, pues rodeado de mujeres hermosas Y por eso esta cumbia chocando, porque sé que tu pueblo la goza Y por eso esta cumbia chocando, porque sé que tu pueblo la goza Eres prenda, luz de mi país Eres prenda, luz de mi país Allí donde esta cumbia comienza, tus caderas celosas por ti Allí donde esta cumbia comienza, tus caderas celosas por ti Por ti, por ti, por ti mi amor, por ti Por ti, por ti, por ti mi amor, por ti La cumbia es sola y bella, yo la gozo con placer La baila toda hora hasta el amanecer La cumbia se ha robado de las olas, el va y ven La baila toda hora, lejos del amanecer Música Y bueno, saludos para el amigo chico de Trópica Música No aguanto de esta situación, en la de a mi tu me entregaste Convirtiéndome en tu juguete, en el cual miras después que usaste Si no tienes corazón, yo tengo para regalarte Si no tienes sentimientos, a mi me sobra para darte Ya me cansé de ser tu amor, no solo un día a la semana Si tú a mi regresas hoy, ya no podré pasar más yo Ya me cansé que me utilices, no solo cuando tienes ganas Ya me cansé de ser tu amor, no solo un día a la semana Ya me cansé Convertirme en donante, era lo que yo esperaba Y tan solo seguía adelante, para ver si esto cambiaba Si no tienes corazón, yo tengo para regalarte Si no tienes sentimientos, a mi me sobra para darte Ya me cansé de ser tu amor, no solo un día a la semana Si tú a mi regresas hoy, ya no podré pasar más yo Ya me cansé que me utilices, no solo cuando tienes ganas Ya me cansé de ser tu amor, no solo un día a la semana Ya me cansé Ya me cansé de ser tu amor No solo un día a la semana Si tú a mi regresas hoy, ya no podré pasar más yo Ya me cansé que me utilices, no solo cuando tienes ganas Ya me cansé de ser tu amor, no solo un día a la semana Ya me cansé Ya me cansé de ser tu amor, no solo un día a la semana Ya me cansé de ser tu amor, no solo un día a la semana Ardando la ronda con ella en el centro, menea pa' fuera, menea pa' dentro Los pibes se agachan pa' ver su talento, gritando y cantando le piden aumento Se quita los aros moviendo los brazos con cada saltito Se saca un zapato, tira la pollera, rompe su camisa Se agarra la tanga y se muere de risa Sola, lo agarra y lo menea sola Lo mueve como un licuadora Y todo hasta esa nena sola Me cumple y quiere andarle sola Lo agarra y lo menea sola Lo mueve como un licuadora Agarra su bombón y sola Empieza de nuevo a bailar Armando la ronda con ella en el centro, menea pa' fuera, menea pa' dentro Los pibes se agachan pa' ver su talento, gritando y cantando le piden aumento Se quita los aros moviendo los brazos con cada saltito Se saca un zapato, tira la pollera, rompe su camisa Se agarra la tanga y se muere de risa Sola, lo agarra y lo menea Sola, lo mueve como un licuadora Y todo hasta esa nena sola Me cumple y quiere andarle sola Lo agarra y lo menea sola Lo mueve como un licuadora Agarra su bombón y sola Empieza de nuevo a bailar Sola, ella sola con las goles, con las lolas Con las lolas, con las golas, vaciola No da bola, ella sola Sola Sola, lo agarra y lo menea sola Lo mueve como un licuadora Y todo hasta esa nena sola Me cumple y quiere andarle sola Lo agarra y lo menea sola Lo mueve como un licuadora Sola, agarra su bombón y sola Agarra su bombón y sola Sola, lo agarra y lo menea sola Lo mueve como un licuadora Y todo hasta esa nena sola Me cumple y quiere andarle sola Y las manos de arriba haciendo palmas Palmas, palmas, palmas Y más, y más Y más, y más Disfrazaste mi corazón con alegrías Lo llenaste con ternura y mucho amor Como un loco enamorado que quería Sin pensar que sufriría por tu amor Hoy me dices la verdad de nuestra historia Yo quería estar enamorada de mí Que te marcas porque tienes otra vida Te encontraste al hombre que te hará feliz Y yo te diría Me he quedado en la alta malvada Yo no quiero saber nada Solo jugaste con mi corazón Me he quedado en la alta malvada Yo no quiero saber nada Solo jugaste con mi corazón Disfrazaste mi corazón con alegrías Lo llenaste con ternura y mucho amor Como un loco enamorado que quería Sin pensar que sufriría por tu amor Hoy me dices la verdad de nuestra historia Que quería estar enamorada de mí Que te marchas porque tienes otra vida Que te encontraste al hombre que te hará feliz Y yo te digo De que te encontraste al hombre que te hará feliz Que te encontraste al hombre que te hará feliz Yo no quiero saber nada Yo no quiero saber nada Solo jugaste con mi corazón De que te encontraste a la alta malvada Yo no quiero saber nada Solo jugaste con mi corazón Y yo te digo Vete a la alta malvada Yo no quiero saber nada Solo jugaste con mi corazón Vete a la alta malvada Yo no quiero saber nada Solo jugaste con mi corazón Vete a la alta malvada Vete a la alta malvada Yo no quiero saber nada Solo jugaste con mi corazón Vete a la alta malvada Yo no quiero saber nada Solo jugaste con mi corazón Un, dos, tres, dice Y a ver como cantamos todos, eh Ahora te tengo que olvidar Ahora yo tengo que aprender Que no vas a estar No vas a venir Que no vas a quedarte conmigo Ahora te tengo que olvidar Ahora yo tengo que aprender Que no vas a estar No vas a venir Que no vas a acosarte conmigo Nunca me han deseado vivir contigo Tú me hiciste adicto a rozar tu piel Y me acostumbraste a tener placeres Ahora te vas Ahora te vas Ahora te vas Ahora te vas Tú me drogaste casi sin caramelo Provocaste en mi una enfermedad Y sin darte cuenta Tú me enamoraste Ahora te vas Ahora te vas Ahora te tengo que olvidar Ahora yo tengo que aprender Que no vas a estar No vas a venir Que no vas a quedarte contigo Ahora te tengo que olvidar Ahora yo tengo que aprender Que no vas a estar No vas a venir Deja que no vas a acostarte contigo Deja que sea yo Al que comience Te voy a descubrir Muy lentamente Deja de subir Sobre tu cuerpo Que te demostraré Lo que yo siento Te dejas saber Que buen amante soy Todas dicen que soy el mejor Lo voy a hacer contigo Sobre la estrella Como lo soñaste Lo voy a hacer contigo Puro tantas veces Hasta terminar el test Lo voy a hacer contigo Volaremos juntos Y te lo prometo Te voy a hacer feliz Como princesa en un cuento ¿A quién vas a jugar de noche Cuando te despiertes? ¿A quién vas a pedir Que toquen tus pechos calientes? ¿A quién vas a decir Que te haga el sexo despacio? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti? ¿A quién vas a buscar Que a veces Tus mejores partes? A enseñarle como a mí ¿Cómo hay que tocarte? ¿A quién vas a mostrarle ahora? Tu cuerpo después de dañarte ¿Cómo me gusta a ti? ¿Cómo me gusta a mí? Dime quién es el amor ¿Quién es la hora Donde descubre yo? ¿Quién lo hace por mí? ¿A quién es la hora Dime quién es la hora Dime quién es la hora Te disfruta tocándote ahora Encimando tu cuerpo al de él Tu locura me hace bien Me haces bien Cuando estás muy cerca Me suena ese cuerpo de ganas, me quitas bajo esa abrazada que cubre a los dos Me hace bien, siempre tu presencia Jugar el papel del amante, al que tú atiendes distante, ratito no más Cada vez te quiero más, y no me quieran conocer Te necesito como sos, tu locura me hace bien Cada vez te quiero más, y no me importa lo que haces Que estoy loco me dirán, justo aquí voy a querer Cada vez te quiero más, y no me quieran conocer Hagan lo que hagan, y digan lo que digan, seguimos sonando Y en la voz, el Gaby Ríos DJ Cero ¡Ey tú! ¡Esta es la bandidota! Se inunda mi voz, como algo casual Y con su cuerpo que ya le está Presiento un adiós, como una flor Que se seca mal, de tanto esperar Y en este juego, yo la buscaré Besando las marcas, sobre mi piel Esperando traidor, devolverme la Ella ya no sabe, que me puede hacer Beberé por mi amor, beberé de su ardor La sal Me pasará sin querer, me pasará sin pasar Como caer está el sol, y sé que no está Que duele como un yo, la ciudad Y quiera verla llorar, y quiera verla reír Como ayer En el frío del mar, la saldé a buscar Tratando de llegar, hasta el fin No puedo verme llorar, quisiera sonoritar Vamos Rosario, eh Vamos la bandidosa Que ha sido un placer cantar con ustedes Besitos Si el viento cayó, tendrá una razón Todo lo que llega no vuelve más En un gallo de amor, en olas de dolores Donde más se quema el corazón Y en esta presión, yo me moriré Dejando las marcas, en la pared Esperando traidor, devolverme la Ella ya no sabe, que me puede hacer Nadaré por mi amor, de vivir de su ardor La sal, me pasará sin querer Me pasará sin pasar Como calienta el sol, y sé que no está Me duele como un dios Quisiera verla llorar, quisiera verla reír Como ayer En el frío del mar, la saldé a buscar Tratando de llegar, hasta el fin No puedo verme llorar, quisiera solo gritar Gastón Maza, y Lucas Ocampo Amigos, allá en Francia ¡Vamos! 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 Todas las palmas arriba y arriba Las palmas, palmas Que se venga Y aquí está otra vez Con toda la polanda Ya me cansé Que me lleves para aquí Que me lleves para allá Porque me tiras, no te aguanto más Ya me cansé Que me lleves para aquí Que me lleves para allá Porque me tiras, no te aguanto más Diciendo que no dejarás Y que contigo tú te marcharás Con ese beso no me agarras más Es que a ti ya no me engañas más Sé que contigo tú quieres mirar Parece que vos no me aprendes más O tu gallito yo me buscaré Otra mujer seguro encontraré Ya me cansé Que me lleves para aquí Que me lleves para allá Porque me tiras, no te aguanto más Ya me cansé Que me lleves para aquí Que me lleves para allá Porque me tiras, no te aguanto más Ya me cansé Ya me cansé Que me lleves para aquí Que me lleves para allá Que me lleves para allá Porque me tiras, no te aguanto más Ya me cansé Ya me cansé Que me lleves para aquí Que me lleves para allá Porque me tiras, no te aguanto más Y vengo diciendo que no dejarás Y que contigo tú te marcharás Con ese beso no me agarras más Es que a ti ya no me engañas más Sé que contigo tú quieres mirar Para ese juego no reprendo más Con cariño yo me buscaré Otra mujer seguro encontraré Ya me cansé Que me lleves para aquí Que me lleves para allá Porque me tiras, no te aguanto más Ya me cansé Que me lleves para aquí Que me lleves para allá Porque me tiras, no te aguanto más Si, 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 si Y las manos bien arriba haciendo palmas Dos, dos, tres, ¿cómo es? Nunca imaginé la vida sin mí Todo lo que me planteé siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Yo vi todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Tú te vas Acortándome la vida Acortando la mirada Y tú te vas Y yo te pierdo entre las manos Tú te vas Donde quieran las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Con amor Con amor Con amor Con amor No dejo de pensar No dejo de pensar Que estoy enamorado Te quiero confesar Soy solo un esclavo Soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú Te metiste en mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Para robar Esclavo Padre Fantástico Fantástico Siempre tú me decías Que me amabas Que era tu vida Yo esperaba Todo de ti Porque de mí todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así de mis recuerdos? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú Este es el sonido de DJ Tero No, sino el Gaby Ríos ¡Pájaro, perreira! ¡Boló la paloma! ¡Boló, boló! ¡Se fue! ¡Boló, boló! ¡Se fue! ¡Boló la paloma! ¡Boló, boló! ¡Se fue! ¡Boló! ¡Se fue! ¡Boló la paloma! Paloma, ¿por qué te vas? Tú yéndole al Gavilán Paloma, ¿por qué te vas? Tú yéndole al Gavilán Paloma Yo tenía una palomita en un bello palomar Pero un día se fue solita y ya no quiso regresar Ella fue toda la vida con semilla del Gavilán Y hoy sin rumbo y sin rutina nadie sabe dónde está Voló, voló, se fue, voló, voló, se fue, voló la paloma Voló, voló, se fue, voló, voló, se fue, voló la paloma Voló, voló, se fue, voló, voló, se fue, voló la paloma Paloma, ¿por qué te vas? Yéndole al gavilán Paloma, ¿por qué te vas? Yéndole al gavilán Paloma Yo tenía una palomita en un bello palomar Pero un día se fue solita y ya no quiso regresar Ella fue toda la vida con el día del gavilán Y hoy sin rumbo y sin rutina nadie sabe dónde está Voló, voló, se fue, voló, voló, se fue, voló la paloma Voló, voló, se fue, voló, voló, se fue, voló la paloma Buenas palomitas Sentimientos DJ Teros Y las manos vieron arriba haciendo palmas, palmas, palmas ¡Ey tú! ¡La Vanillosa! Tú eres esa mujer que ha robado mi amor No puedo perdonarte porque tú eres muy mala, mala Mala, mala ¿Quieres que te perdones o no puedo odiarte? Porque tú eres muy mala ¡Ey tú! Tú eres esa mujer que ha robado mi amor Por eso estás sufriendo hoy mi corazón ¿Quieres que te perdone tío? No puedo perdonarte, me pagaste con traición Tú eres la culpable de mi desamor La que me ha causado todo este dolor ¿Quieres que te perdone tío? No puedo perdonarte porque tú eres muy mala, mala Mala, mala ¿Quieres que te perdones o no puedo odiarte? No puedo perdonarte porque tú eres muy mala Mala, mala Mala, mala Mala, mala Mala, mala ¿Quieres que te perdones o no puedo odiarte? No puedo perdonarte porque tú eres muy mala, mala Mala, mala Mala, mala ¿Quieres que te perdones o no puedo odiarte? No puedo perdonarte porque tú eres muy mala Mala, 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 mala Música Quiero recuperar el tiempo perdido Doñando el sencedor por lo que he vivido Quiero hacerte el amor en la noche entera Y se atarde tu cuerpo hasta que amanezca Y eso que entra ya por la ventana Y que no existan más palabras que nos puedan separar De lo que a ti te gusta, de lo que a mi me gusta De lo que disfrutamos, cuando nos acostamos De lo que a ti te gusta, de lo que a mi me gusta De lo que disfrutamos, cuando nos acostamos Música Música Quiero recuperar el tiempo perdido A costa de tu lado, siendo yo tu abrigo Doñando el sencedor en la noche entera Arrindo de placer hasta que amanezca Y eso que entra ya por la ventana Y que no existan más palabras que nos puedan separar De lo que a ti te gusta, de lo que a mi me gusta De lo que disfrutamos, cuando nos acostamos De lo que a ti te gusta, de lo que a mi me gusta De lo que disfrutamos, cuando nos acostamos De lo que a ti te gusta, de lo que disfrutamos, cuando nos acostamos De lo que a ti te gusta, de lo que a mi me gusta De lo que disfrutamos, cuando nos acostamos Música Música DJ Tero Y vamos con las palmas arriba Palmas, siendo palmas Música Música Y vuelvo otra vez Música Para que te enamores Música 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 Hoy, antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Que estoy muy triste Pues yo, pues yo, te amo Música No, quiero perderte Sería mi muerte Música Música Al no tenerte Pues yo, pues yo, yo, te amo Música Dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amo No sé estar sin ti Música Música Déjame estar cerca de ti No te vayas No te vayas Nunca te amo No sé estar sin ti Música Te amo Música Música No, quiero perderte Sería mi muerte Música Al no tenerte Música 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 Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Música Música Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Música Te amo Música Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Música Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Música Te amo Música 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 Como hago compañero Pa decirle que no he podido olvidarla Música 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 Que por más que lo intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente Música Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la cicia desde lejos Música Música Que siento enloquecer al verla alegre y sonreír y no es conmigo Música Música Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Música Música Ella encontró por quien vivir y que la busques no es un absurdo Música 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 Es que no dejan los recuerdos, si yo le enseñé a amar, es su primer amor, no salen de mi pensamiento, aún ella vive aquí, dentro del corazón. Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor, olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, te busca otra ilusión. Salasura, salasura, salasura. Salasura, salasura. Él no va a venir, porque sigues esperando Ya se ha pasado otra noche, que sola vas a dormir Él no va a venir, y te quedaste sin nada Él se ha sacado las ganas, y te olvidó al partir Él no va a volver, no va a dejar su señora Eres tu amante por horas, la que lo hace reír Él no va a perder, por un capricho su casa Las aventuras se pasan, cuando no existe querer Él no va a venir, a sus amigos les cuenta Cuando desnudas te acuestas, y lo que sabes hacer Él no va a volver, no va a dejar su señora Eres tu amante por horas, la que lo hace reír Él no va a perder, por un capricho su casa Las aventuras se pasan, cuando no existe querer Porque él no va a volver, no va a dejar su señora Eres tu amante por horas, la que lo hace reír Mi, dos, na, güey, ni yo ¡Hitme! Lo amo a pesar de saber que no puedo amarlo Yo sé que hago bien si lo dejo y empiezo a olvidarlo Él nunca me ha dado esperanzas de atarse a mi vida Mas cuando me pierdo en sus brazos me siento optimista Yo sé que me engaño, comprando mentiras Lo amo a pesar de saber que voy a perderlo Que lucho con todo mi amor para retenerlo En el tiempo que paso a su lado lo paso flotando Mas cuando se pierde por días lo odio llorando Después él regresa y yo vuelvo a amarlo No puedo dejarlo, su boca me tienta ni invita a besarlo No puedo dejarlo, me asusta pensar vivir sin tocarlo No puedo dejarlo, no existe otro hombre que me haga olvidarlo Ya son muchos años que buenos o malos no puedo cambiarlos Su amor me hace daño, quisiera dejarlo Me siento perdida, lo amo No puedo dejarlo, su boca me tienta ni invita a besarlo No puedo dejarlo, no puedo dejarlo, no existe otro hombre que me haga olvidarlo Ya son muchos años que buenos o malos no puedo cambiarlos Su amor me hace daño, quisiera dejarlo, me siento perdida, lo amo Sé que no hay futuro, ni final feliz Pero él es mi mundo, es el hombre que me hace vivir No puedo dejarlo, su boca me tienta ni invita a besarlo No puedo dejarlo, me asusta pensar vivir sin tocarlo No puedo dejarlo, no existe otro hombre que me haga olvidarlo Ya son muchos años que buenos o malos no puedo cambiarlos Su amor me hace daño, quisiera dejarlo, me siento perdida, lo amo Hit me Oh, 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 oh Gracias por ver el video.